Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día hoy reseñamos la vida de San Bartolomé Apóstol. Bartolomé es uno de los doce apóstoles. El apóstol Felipe lo llevó a Jesús. Bartolomé es la misma persona que Natanael, mencionado en el Evangelio de San Juan, donde nos dice que era de Cana. Los hechos de los apóstoles mencionan también su presencia en Pentecostés. Según la tradición, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde recibió la corona del martirio. Felipe dice a Natanael que han encontrado al Mesías esperado. Natanael, al principio, duda al saber que Jesús es de Nazaret. Felipe insistió, ven y lo verás. Es entonces que ocurre el encuentro entre Jesús y Natanael. Le dice Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera a crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad os digo, Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Según la martiriología romana, Bartolomé predicó en la India y en Armenia, donde murió mártir. Todavía con vida, le arrancaron la piel y fue decapitado por el Rey Astiágues en Durban. Según la tradición, este martirio ocurrió en Havanápolis, en la costa occidental del Mar Caspio, después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto. Las reliquias de San Bartolomé, según una tradición, fueron enterradas en la isla de Lípara y eventualmente fueron trasladadas a Benevento, Italia, y después a Roma, donde ahora están en la iglesia de San Bartolomé. En la iconografía se les representa con barba, un libro y un cuchillo, utilizado en su martirio. San Bartolomé es patrón de los carniceros, fabricantes de libros, guantes, pieles, zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles y otros más. Otros santos del día de hoy son San Audeno de Rouen, Santa Emilia de Vialar, Santación de Claudiópolis y el Beato Andrés Fordo. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para oír tu llamado a través de la invitación amorosa de un hermano. San Bartolomé Apóstol, ruega por nosotros.